El ejercicio pasado contra el equipo paraguayo fue realmente endeble, anodino. Más o menos me recordó cuando iba yo a mis exámenes de química, cuando me metieron por primera ocasión al laboratorio de química y no supe qué pasaba. Bueno, así fue el experimento del equipo mexicano ante Paraguay. Entiendo que a Juan Carlos Osorio le gusta mucho este tema de las rotaciones y de las sorpresas y de la aventura. Entiendo que poco a poco se está gestando un cambio generacional. Eso está clarísimo. Pero también entiendo el asunto de las distintas agendas de los futbolistas, tanto en Europa como en los locales, que la mayoría de ellos, por no decir la totalidad, venían de vacaciones. Pero la realidad, se ha dicho, es la primera prueba importante que tendrá el equipo mexicano. Pero el 5 de junio, ante Uruguay, la más importante en la gestión de Juan Carlos Osorio. Por primera vez se van a encontrar un sinodal realmente de Polendas, un sinodal serio, que entonces sí nos podría decir más o menos en qué situación se encuentra la gestión de Juan Carlos Osorio. Es impoluta la gestión. No ha recibido un solo gol y ha ganado todo lo que ha jugado. Pero por primera ocasión se le cruza un torneo realmente importante. Así que bueno, yo me voy. Me voy a echar una chelita. Realmente me lo merezco. Caminé como 14.300 kilómetros. Me despido amigos de la bitácora del doctor. Que la pasen bien.